¿Qué es Maduro? Maduro, al que la prensa española y la tertulia española tratan efectivamente como el autobusero. Es una persona con una gran formación política. Él se integra en política muy joven, con apenas 16, 17 años, formando parte de esa izquierda en la disidencia. Vive un poco en la semiclandestinidad y desarrolla sobre todo una labor sindical muy fuerte. Él es uno de los máximos líderes sindicales de todo el tema de los transportes, de todo el colectivo de transporte de Venezuela. Cuando aparece Chávez en escena, él se integra con Chávez. Le acompaña prácticamente desde el primer momento, se convierte en uno de los referentes políticos. Es elegido diputado en la Asamblea Nacional, forma parte de la Asamblea Constituyente, es uno de los padres redactores de la Constitución Bolivariana, una de las constituciones más avanzadas del mundo, y es presidente de la Asamblea Nacional. Después es nombrado ministro de Asuntos Exteriores, canciller. Y ahí hizo una labor durante seis años muy buena. Él prácticamente es el padre de todos los nuevos organismos, como la CELAC, como el ALBA, que van a cambiar para siempre la geopolítica latinoamericana. Es decir, es una persona con una gran experiencia, tanto en lo interno como en lo externo. Desde luego no es ningún indocumentado, ni una persona con poca formación, no es meritocrático. Eso es a lo que nos referimos, esa meritocracia que tanto le gusta al capital y al neoliberalismo. Pero es una persona con una sobria formación y sobre todo que ha demostrado sus capacidades como político. Yo creo sinceramente que es una muy buena elección por parte del pueblo venezolano haber elegido a Nicolás Maduro como su presidente. Además, por el apoyo de la tarde hoy, en conversaciones y tal, tiene un gran sentido de la justicia social, yo creo que es lo que más destaca, que nos está muy comprometida, pero yo creo que en su agenda el tema de la pobreza, el tema de la superación de las desigualdades, el tema de la extensión de derechos, él lo siente, él lo vive realmente. Yo creo que va a ser un presidente, muy buen presidente, muy diferente a Hugo Chávez, obviamente, no tiene esas dos veces de liderazgo y tal, pero puede ser una gran elección para este periodo que empezamos ahora, sobre todo si le dejan gobernar. Porque ahora mismo no está sometido a un cumplido cerco nacional e internacional, pero bueno, vamos a ver con el tiempo lo que va a decir, pero de entrada yo creo que es una persona muy capacitada para ocupar el cargo que ocupan.